Buenos días, contacto hoy informa. Saludamos esta mañana en los jardines, en los hermosos jardines del Hotel Gobernador de la Ciudad de Durango, Durango, México, al licenciado Jorge Salún del Palacio, conocido político de la localidad y uno de los aspirantes a la presidencia municipal de Durango. Jorge, buenos días. Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo. ¿Cuál es la situación en este momento en el Partido Acción Nacional respecto a lo que viene, Jorge? Pues mira, al igual que todos los partidos, Jorge, básicamente es nuevamente iniciando ya un proceso pre-electoral o pre-pre-electoral como tal, en esta etapa de definiciones internas en donde los partidos tendremos que definir quiénes serán los próximos candidatos. Para la elección que viene este año, que es para presidentes municipales en los municipios aquí en el estado de Durango. Y en ese contexto, Jorge, bueno, pues estamos ahí inscritos, trabajando, participando, platicando con la gente, esperando también la definición ya de las que den las convocatorias como tal, para en todo caso, pues, inscribirme como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal. Bueno, ¿cuándo debe tomar el PAN una decisión al respecto, Jorge? Pues mira, no hay una fecha todavía específica porque la convocatoria sería parte de lo que especificaría y no está todavía establecida. Pero internamente, pues, se está viendo ya movimientos, pláticas, en fin, en donde pudiéramos tal vez tratar de coincidir en una candidatura, en el caso de Durango Capital, tal vez unificada. Y si no es así, bueno, pues ya espera ahora sí los tiempos de la convocatoria que establecería cómo se definiría el candidato, cómo sería la contienda como tal. Yo sí creo, entonces, que sería nada más, bueno, pues a principios de febrero, cuando pudiéramos tener ahora sí ya claro y a lo mejor iniciar ya un proceso formal de pre-campaña interna o de campaña interna. ¿Quiénes pueden aspirar a esa candidatura, licenciado? Pues mira, todos. O sea, es una muy buena pregunta porque a veces los mismos panistas provocamos la discusión de que si tiene que ser un panista o no. La verdad es que en el pan las candidaturas históricamente muchas veces las ha tenido gente que no está afiliada al pan con muy buenos resultados en muchas ocasiones. El pan no es un partido para panistas afiliados nada más, es un partido que tiene y así debe ser que estar abierto a la sociedad. Entonces, cualquiera puede aspirar y creo que es una de las características que en el pan hemos tenido a lo largo de la historia. Es decir, cualquiera que aspire o que quiera ser candidato puede manifestarlo libremente, competir en una contienda interna si la hay o participar en los procesos de designación cuando ese es el mecanismo. Pero en fin, en general, pues es ahora sí que cualquiera que considere que puede participar en un proceso lo puede hacer. ¿Incluyendo al presidente municipal, el doctor José Ramón Enríquez, que ha dicho y ha externado sus intenciones de competir por una reelección? Sí, incluyéndolo a él, digo, tan se le incluye que ya ha sido incluido en muchos procesos o en cuando menos en un par de procesos internos para el Senado y para la presidencia municipal. Y en esta ocasión no se puede descartar, desde luego con las consideraciones propias de él y que cada uno a lo mejor tenemos, en donde a lo mejor tendrá menos o más posibilidades que en otras ocasiones, pero desde luego que puede, puede, si las circunstancias, las condiciones y los procedimientos lo establecen, ser candidato, desde luego que sea. ¿Quiénes más están inscritos en este momento para esa posición, licenciado? Pues mira, de los que yo conozco o he escuchado de manera más clara y puntual, pues es precisamente el actual alcalde y el diputado José Antonio Echoa y un servidor. ¿Alguien hablaba o incluía, tal vez por amistad, a directivos estatales, a exdirigentes, como el caso de Rodolfo Elizondo, el caso de Rómulo Campuzano? ¿Tienen realmente posibilidades ellos? Pues yo creo que todas las tienen o las tenemos. Efectivamente ha habido nombres como los que tú mencionas, también el de Alfredo Herrera, tanto el padre como el hijo, como posibles aspirantes. Es decir, sí ha habido más nombres de los que yo ahorita te mencioné. Yo simplemente creo que los que de alguna forma han o hemos, lo hemos manifestado de forma más clara y he visto cierta actividad para ese propósito, han sido las tres personas que te mencioné, incluyendo. ¿Y qué perspectivas puede considerar en este momento el panista respecto de la avalancha o el tsunami de Morena del pasado primero de julio? ¿Cuál es la situación en este momento del pan respecto a las urnas? Mira, el pan, Jorge, ha vivido, y tú lo sabes muy bien, pues etapas en donde muchas veces jugamos y participamos electoralmente cuando no ganábamos nada, cuando sabíamos perfectamente que la elección iba a tener un resultado ya predefinido por las circunstancias que fueron. Es decir, en el pan estamos muy acostumbrados a la adversidad, a las campañas complicadas y difíciles, y esta, aun cuando las circunstancias son distintas, somos gobierno, cosa que antes no éramos, en fin, pero desde luego la parte nacional y lo que pueda influir positivo o negativamente, pues genera una elección distinta como todas, porque no hay una elección igual, pero sí tenemos que estar muy conscientes que será una elección muy diferente y también muy complicada. Es decir, no podemos de ninguna manera echar las campanas al vuelo y decir que ya estamos del otro lado y que el PRI no tiene posibilidades, etc. Yo creo que aquí nadie debe descartar a nadie, y creo que en ese contexto, pues haremos una, o tendremos una elección en donde yo ahorita no veo claro, o cuando menos con una definición muy puntual, cuál pudiera ser el resultado. Tenemos que ir en ese entendido y tratar de hacer la mejor campaña, y en ese proceso también tratar de encontrar y definir quiénes son los candidatos que mejor pudieran enfrentar esta contienda. ¿Están considerando, quienes aspiran a la candidatura municipal, el efecto PEG, el efecto aquel arrollador del primero de julio pasado? Es un factor, yo no sé si se vaya a reflejar de la misma manera que se reflejó en la elección pasada, por dos circunstancias. Primero, porque él no es candidato, y segundo, porque ya al ser presidente pudiera tener, cuando menos al momento de la elección, pues algunas consideraciones positivas o negativas que lo influyan en cualquier sentido. Pero desde luego que será un activo para ellos, en cualquier circunstancia, no sabemos qué tanto, pero sí lo será, y creo que esa es una de las partes que presentan, desde mi punto de vista, uno de los mayores retos y amenazas, digamoslo así, electoralmente, la figura y las acciones de gobierno que pudieran a ellos beneficiarles electoralmente también. Linceado Jorge, es alumno del Palacio. En este momento, ¿cuál es su principal preocupación respecto de los competidores en la misma posición? ¿De quién se están cuidando ustedes? Pues mira, yo en lo particular, más que estarme cuidando de alguien, estoy tratando de entender, o más bien de tratar de transmitir y hacer entender un poco, primero a las estructuras del PAN, que serán quienes tendremos que definir quiénes son nuestros candidatos, que primero, tenemos que ir con candidatos que puedan, de una forma más adecuada, enfrentar una elección que será muy adversa, primero. Y segundo, que también los tres años que se gobierna el municipio, si es que nosotros lo llegamos a ganar, tienen que ser tres años de consolidación de un gobierno no solo municipal, sino además estatal, en donde creo que en estos primeros tres años, la percepción de la gente por la división que ha permeado entre el Estado y el municipio, provocada desde el municipio, creo que no ha permitido dar los mejores resultados a la sociedad. Y eso fue parte de la consideración que el votante tuvo en esta última elección. Yo lo viví, yo fui candidato y sentí muchas veces ese comentario adverso de la falta de resultados que hemos tenido desde el gobierno, del Estado y del municipio. Y desde mi punto de vista, parte de esa falta de resultados se debe mucho a la confrontación que ha habido entre estos dos órdenes de gobierno, que al ser del mismo partido y haber hecho campaña ofreciendo un trabajo conjunto, no fue así. Por eso el reto está, primero, en que podamos enfrentar una elección con todas esas adversidades y de ganarla, hacer un trabajo conjunto que pueda, en esos tres años, pues recobrar y recuperar un poco ese trabajo que me parece que todavía no es suficiente, ni en el municipio y en la parte estatal del municipio también. ¿El juicio político que le sigue el Congreso del Estado a José Ramón Enríquez, está resuelto o está vivo o en qué condiciones está? ¿Especialmente para ustedes que aspiran al mismo cargo, cómo está la situación, cómo debe entenderlo la gente? Pues mira, yo creo que aquí ha habido mucha información que confunde a la gente, porque además no es un tema fácil de entender, porque tiene un componente jurídico muy específico que a veces no siempre la gente lo entiende, o le damos la información dependiendo de cómo queremos que la gente lo entienda. Y habrá quienes quieren hacerse la víctima y decir que el Congreso quiere quitarlo de una contienda, en fin, cuando en realidad es más que un tema jurídico, en donde un tribunal, el tribunal electoral, determinó que el señor es culpable de haber hecho uso de recursos públicos para su promoción personal. Pero al no tener una ley que le permita al propio tribunal sancionar a un alcalde, le avienta la responsabilidad del Congreso y es el Congreso, con su ley de responsabilidad de los servidores públicos, la que tiene que determinar cuál es ahora sí que la sanción que merece tener, digamos, el delito que se comete. ¿Qué hay aquí? Pues hay un amparo que frena precisamente este procedimiento, que es un recurso legal que tenemos establecido en nuestro marco jurídico. Y una vez que se determine, una vez que se resuelva, digamos, la litis del amparo como tal, ya el Congreso procederá si es que se subestima o se desestima el amparo, o en todo caso se anula el procedimiento por no tener competencia el Congreso, si es que así lo determina un tribunal. Pero lo que sí tiene que quedar claro, Jorge, me parece a mí, es que es un tema meramente jurídico, en donde no fue el Congreso el que está tratando de enjuiciar al alcalde, es un tribunal como tal que no sólo una, sino tres veces, determinó ya que el alcalde había hecho uso de recursos públicos para su promoción personal y lo único que está tratando de hacer el Congreso o que le corresponde al Congreso es establecer la sanción al delito que corresponde, en el cual, pues sí, puede llegar hasta al grado de una inhabilitación, puesto que ya es la tercera sanción, y por cierto entiendo que hay otras dos, no sé si vayan a venir o no, eran cinco en total, pero cuando menos ya en una tercera en donde las otras dos anteriores había habido algunas sanciones que, por cierto, también él creo que subestimó, desestimó, no atendió, y esta es una tercera que pudiera, sí, desde el punto de vista jurídico hasta donde lo entiendo, pues bueno, concluir en una inhabilitación. Muy bien, ¿alguna otra opinión, alguna otra explicación a la gente de cómo está la aspiración suya hacia la presidencia municipal? Pues mira, Jorge, yo más que nada, como lo he manifestado en esta etapa, que es lo que corresponde hacer, es decir, pues yo aquí estoy, estoy en la mejor exposición de ser candidato si así se determina, entendiendo que esto es una contienda que no está definida ni en lo interno y en lo externo con muchísimas complicaciones. Poner, pues sobre la mesa, digamos, la poca o mucha experiencia que yo haya podido recoger en el camino de este trayecto que llevo en la política, pero sobre todo que también tenemos una responsabilidad, Jorge, que adquirimos hace ya tres años o casi tres años cuando ganamos la gubernatura del Estado, que es hacer un gobierno diferente, es darle resultados diferentes o más tangibles a la gente y que me parece que estamos en un muy buen momento todavía, tres años adelante de que concluya la administración estatal, para en un trabajo ahora sí que conjunto y de mucha sinergia, de mucha colaboración, poderle dar mejores resultados a la gente. Yo estoy en la mejor disposición de dejar atrás la confrontación que hemos tenido, de colaborar con el gobierno del Estado y con el gobierno federal, por cierto, que es de un partido diferente y tenemos que también tratar de entender un poco su dinámica, sus mecanismos, sus procedimientos con los que podemos o no estar de acuerdo, pero al entenderlos, tratar de aprovecharlos de la mejor manera en una circunstancia que para Durango y creo que para ningún Estado del país será fácil. Esa es la parte que quiero poner sobre la mesa, esperar ahora sí que ya los procedimientos que el partido como tal defina y ponerme a disposición de ellos. Antier, en su edición diaria, El Sol de Durango dice en su encabezado, Jorge Salón del Palacio se destapa hacia la presidencia municipal. ¿Es así? Sí, es correcto. Yo simplemente digo aquí estoy listo y pues bueno, esperaremos los tiempos. Muy bien, a ver, ¿qué mensajes tenemos de la audiencia que nos preguntan? Pone aquí Vicky Racco, es un partido acabado y aún así quiere ser de los mismos que continúen en las candidaturas. Ofrezca rostros nuevos, ¿qué opinión le merece a usted este comentario? Mira, yo creo que esa es una pregunta muy importante y además muy frecuente. Es decir, en México tenemos la, dada la cultura de corrupción que tenemos en la política, el considerar la experiencia como experiencia en lo malo. Y la verdad es que la experiencia en política es como la experiencia en cualquier profesión, en donde finalmente debe ser y debe servir para mejorar la actividad, la actividad pública. Yo entiendo muy bien esa pregunta, la asumo como tal y simplemente decir, bueno, pues yo estoy nada más en disposición y si hubiera otros perfiles diferentes, lo pueden manifestar. Es decir, en el PAN, yo lo mencionaba hace rato en la entrevista, Jorge, ahí no se le tapa la boca a nadie ni se le limita que haya aspiraciones de cualquier persona. Si hay otros perfiles que deseen participar, lo pueden manifestar, pueden jugar y pueden ser electos. Aquí finalmente yo simplemente estoy poniéndome, pues ahora sí que a disposición y si así se define, seré el candidato y si no y si hay algún otro perfil que se considere con mejores cualidades o características, en la mejor disposición también de acatarlo. ¿Algún otro? Comenta Juan Carlos Vargas, pues mínimo lo he visto chambear más por el partido que chapulineando, de cualquier otro. Tiene mi voto de confianza, Juan. Muchas gracias. ¿Qué más? A ver qué más tenemos. Ahora están muy callados nuestros internautas. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las fechas para el registro? ¿Cuándo se debe saber quién es el candidato? Yo esperaría que para mediados de febrero tengamos ya ahora sí ya la definición formal y definitiva. ¿El PAN sí participa en la pre-campaña? Bueno, sí participaría siempre y cuando haya varios candidatos. Si hubiera algún acuerdo para la candidatura común, seguramente no habría pre-campaña. Las pre-campañas son para que los diferentes candidatos puedan hacer su trabajo interno, pero de haber un solo candidato, pues tal vez no habría esa circunstancia. Jorge, se está cuestionando mucho en este momento el papel de distinguidos panistas como Vicente Fox, Quesada y Felipe Calderón y Nojosa, además del priista Enrique Peña Nieto, como los creadores del huachicoleo en México. ¿Cómo le va a afectar al Partido de Acción Nacional, a sus candidatos y a sus campañas, obviamente? Pues mira, sí le afecta. Yo creo que más que creadores, pues cuando menos no fueron omisos en buena parte de un problema gravísimo que es el huachicol, un problema evidente que además creo que hasta cierto punto es fácil detectar y relativamente fácil de resolver, porque sabemos dónde se da, cómo se da, en qué momento se dan los mecanismos para detectarlos. Y yo la verdad, sí, primero reconozco el esfuerzo que se está haciendo desde este gobierno actual, a pesar tal vez de errores en la estrategia que han provocado problemas graves como el caso del desabasto, sí me parece que cuando menos hay voluntad para resolver un problema que no hubo, y eso hay que reconocerlo en los gobiernos anteriores, incluyendo los del PAN. Aunque ayer me llamó mucho la atención lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en realidad la escasez de combustible está exclusivamente en aquellas gasolineras en donde se vendía precisamente huachicol. Pues mira, yo creo que ya entrando en el análisis de ese tema, finalmente si eso es así, pues esas gasolineras deben de perder su concesión. A mí me parece que parte de lo que no veo bien en esta estrategia es que hay pocos culpables detenidos. No hay nadie. O no hay nadie, así es. Entonces yo creo que una cosa es atacar el problema y otra cosa es que le digas a la gente también, bueno, aquí están los que se lo robaban, los que lo vendían, los que lo distribuían, y eso me parece que no se ha dado. Y si eso que él dice es tal como lo manifieste, entonces esas gasolineras deberían de manera inmediata perder su concesión, que no es fácil conseguirla. Muy bien, ¿algún otro mensaje? No, por lo pronto con eso. Bien, licenciado Jorge Salón del Palacio, aspirante a la presidencia municipal de Durango, ¿alguna otra razón? Jorge, nada más pues agradecerte siempre el espacio que en tu medio me has hecho el favor de darme cuando hay este tipo de escenarios, y pues estar siempre a la disposición y agradecerte a ti y al auditorio también la atención que nos preste. Muy amable, señor. Eso es todo, señores. Nos despedimos y quedamos pendientes para la siguiente. Muchas gracias. Gracias.